Hola, soy Rafa Hetscheimer, jugador de Motakit Fueda Ambrada. Llevas prácticamente 15 años cuando hablaste de aloncesto, ¿no? Bueno, sí, empecé con 14, ¿no? Y mi pueblo, mi ciudad, que es una ciudad cerca de São Paulo, para quien conoce São Paulo, es una ciudad que se llama Arrasatúa. Empecé ahí con 14 años. Sí, era un poco más alto que los demás, no tenía 2 metros 1, creo, pero luego ya me quedé con 2 metros 8, pero en esta época tenía 2 metros 1 y era bastante alto ya. Mi padre es descendente de alemán, mi madre es brasileña, y ellos se conocen ya muy mayores ya, vinieron ellos de matrimonios diferentes y tal, se conocen mito, o sea, que tengo el apellido de mi padre, que es alemán. No tengo apellido alemán, pero soy descendente. ¿Hijos tienes? Sí, tengo 3. ¿3? Tengo un niño de 4 años que se llama Rafael, como yo, una niña de 2 años, Carolina, y una chiquita de 6 meses que se llama Sofía. ¿Iban a ser altos? Mi hijo es bastante alto, muy alto, muy alto. Tenía 4 años y usa ropa de 6, 7 años ya. O sea, que era un bichón ahí, era ser alto. Oye, ¿cómo surge la idea de jugar al baloncesto? Bueno, yo antes, como casi todos los brasileños, empecé a jugar al fútbol. Jugué 2 años de fútbol y conforme fui creciendo, empecé ya a hacer otros deportes, he hecho natación, he hecho un poco de vole, pero luego, por último, el baloncesto ya con 14 años. Empecé en el colegio con un profesor me amó en mi clase. Fue mi clase y me dijo, oye, ¿quieres jugar al básquet? Y yo, vale. Con 15 años me fui a mi casa, no, pronto, ya tenía una manera muy joven. Fue una equipo que se llama Coque Ribeirón Preto, que es una equipo de Sao Paulo. Estuve en ese equipo 4 años, hasta los 15 hasta los 18, 19, ya he venido para acá, para España con 18, 19 años en el equipo ese que tenía antes de la Casa Valle de Girona, que antes, ahora no hay más, empecé en la Casa Valle de Girona y ahí empecé mi trayecto aquí en España. Estuviste en el Real Madrid, eso fue un paso importante en tu carrera, ¿no? Sí, no, tuve la oportunidad de jugar en el Real Madrid, ¿no? No tuve la suerte de llegar lesionado, pero bueno, fue una experiencia increíble, ¿no? Aún conservé muchos amigos ahí, es un club excepcional, me trataron muy bien, tengo buenos recuerdos y fue un paso importante en mi carrera. Tanto Málaga, Real Madrid, Caixa-Aragosta también, o sea, todos los equipos que pasé, siempre tengo buenos recuerdos de todos ellos. Ahora, como jugador del mundo aquí en Fulembrada, es diferente, porque ahora soy jugador de aquí y lo noto eso, muy bien arropado, tanto por los aficionados, como la gente del club, como los jugadores, desde el primer día aquí en Fulembrada, me siento muy bien arropado, como en casa, ya, como en casa. Bueno, cuéntanos cómo es tu estilo de juego, te hemos visto que a ti te gusta tirar de tres, evidentemente, aunque el técnico quiere que seas más agresivo, ¿no? O sea, más duro, ¿no? Pregunto. Bueno, es mi carácter de juego, ¿no? Puedo jugar tanto en poste y bajo, como también puedo tirar de cuatro o cinco metros, incluso triples, ¿no? Creo que puedo hacer un poco de cada cosa, ¿no? Pero, bueno, desde cuando llegué aquí, cuando Jota habló conmigo, me hice para ser un tío duro, jugar duro y ser buen compañero, o sea, que juegue duro y nada más, que juegue duro y ya está. ¿Qué es eso del pick and roll? Bueno, yo te hablo dentro de mi función del pick and roll. Cuando uno mete un jugador, un base, un alero, pide el pick and roll, nosotros como pío tenemos que salir, subir, encajar un buen bloqueo al defensor de nuestro jugador. Eso es, como yo encajo un buen bloqueo y puedo utilizar que tenga ventaja para tirar, o para pasar, o para crear algo para el equipo. ¿Y los signos y las señas que se hacen en el partido, lo de los cuernos, lo de la cabeza? A ver, ¿eso cambia, no? ¿O no se puede decir? Bueno, no puedo decir porque es la jugada de nuestro equipo, pero eso es como las señales de las jugadas, o sea, todas las señales que tenemos, pero no te puedo explicar las jugadas, porque el aniversario va a saber luego y ya, luego, ¿sabes? ¿A ti te gusta jugar más? ¿Dónde? Es que pasa que durante el partido hay momentos, ¿no? Porque a mí me gusta jugar dentro, por supuesto, porque tengo ventaja, me gusta jugar, tengo mucha ventaja, tengo mucho cuerpo y tal, me gusta jugar dentro. Pero pasa que en el momento del partido, como defensor me defiende, si se queda dentro, puedo abrir, tengo su opción de abrir, o si salta, o puedo entrar, o sea, depende del partido. A mí me gusta jugar tanto triples como dentro, o sea, me gusta hacer las dos cosas. Y fue lembrado, ¿no? Estaba en Brasil jugando, un ritmo totalmente diferente, ¿no? Se siente muy diferente, aquí se corre mucho más. Estoy haciendo trabajo este para correr el ritmo de los chicos, ¿no? Pero bueno, poco a poco va mejorando. Creo que tiene que ser todo eso, correr un poco más de ritmo, porque ya como conozco la liga, conozco a la gente y tal, eso no será problema para mí, ¿no? ¿Cuál es tu meta? Yo he vuelto para quedarme, ¿no? Quiero quedar aquí en España. Echaba mucho de menos estar aquí, ¿no? He vivido por eso, porque echaba mucho de menos estar aquí. Mi familia también está adaptada aquí en España, ¿no? Mi mujer se me decía, oye, podemos volver a España. Vale, venga, le doy la oportunidad, por favor. Y hoy estoy aquí, y muy contento de estar aquí. Mi objetivo es estar aquí muchos años. La última, ¿te gustaría seguir en el Montaquí del año que viene? Claro, estoy aquí, he venido para quedarme, ¿no? Quiero hacer las cosas bien y el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. El sábado a muerte, a salir a la pista y a ganar, a ganar, como ha dicho, a ganar, a ganar. No hay otra palabra. Muchas gracias y suerte para el sábado. Vale, gracias.